El turismo en Semana Santa. La Cámara de la Mediana Empresa estimó que las 2.200.000 personas gastaron 2.541 pesos durante este fin de semana largo y señaló que creció un 5,5% la cantidad de argentinos que optó por pernoctar en los distintos centros de atracción turística que ofrece el país. Para arribar a esa cifra de gasto, la entidad empresaria estimó que cada uno de los viajeros desembolsó en promedio 350 pesos por día. Gabo se queda por siempre en sus libros. El embajador de Colombia en México comunicó que las cenizas del escritor Gabriel García Márquez serán repartidas entre el país donde nació y en el que eligió para vivir. De todos modos, se aguarda una definición de la viuda o de alguno de sus hijos que confirme la repatriación de su restosa territorio colombiano. Un muerto en choque múltiple. El accidente se produjo esta mañana en la autopista del Buen Aire a la altura de la localidad bonaerense de Moreno. Además de la víctima fatal, hubo cuatro heridos. El choque fue protagonizado por 15 vehículos. Veníamos más o menos despacio porque se veía que había niebla. Pero acá ahí también se cerró y yo me encontré con una pared de autos así frenados. ¿Se sabe cómo fue el choque en el que muere este hombre del Porsche? No, este fue mucho más atrás. Me parece que contra un camión, chocón. El subsecretario técnico de la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Diuzzi, negó haber presentado su dimisión al cargo y denunció la existencia de una campaña en su contra. El funcionario le apuntó al Grupo Clarín por publicar información sin más pruebas que simples rumores y trascendidos que solo tienen eco, según dijo, en los medios que controla el multimedio. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos con toda la información. A las 18.04 minutos en todo el país. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura es de 21 grados 5 décimas y la humedad del 54%. La información que acabamos de compartir y todo lo que sucede en el país y en el mundo. Lo más importante, después de la hora 19 en Visión 7 sábado. Los esperamos.